Pero lo que tampoco nos podemos perder es lo que se va a vivir este sábado. Vamos a hablar ahora de los accesorios de lujo que se van a usar en la coronación de Carlos III el próximo sábado en la abadía de Westminster. Se trata del cetro y el orbe que han sido puestos con joyas carísimas, como nos muestra María Antonieta Collins. Cuando los reyes salen en procesión de la abadía luego de la coronación, el cetro es también el centro de las miradas. Es el mismo que se ha utilizado desde hace 362 años en todas las coronaciones desde Carlos II y sufrió una modificación en 1910 cuando el rey Jorge V le añadió este, el diamante Kulenan I con más de 530 quilates, el brillante tallado en color más grande del mundo. El Kulenan I se colocó al centro del cetro, sosteniendo la matista Monde que está coronada a su vez por la cruz abierta de brillantes y con la esmeralda de poder al centro. Y junto al cetro, pues están los otros símbolos que pasarán a la posteridad en todas las imágenes, entre ellos el orbe, una esfera fabricada en oro que representa al globo terráqueo y que simboliza el mundo cristiano coronado por la cruz montada con una esmeralda al centro. La cruz de perlas y diamantes descansa sobre la amatista Monde y las bandas de joyas que lo dividen en tres continentes, tal y como se conocía al mundo en la era medieval. Durante la coronación, el orbe se coloca en la mano derecha del monarca mientras le invisten con los símbolos que le representan poder y responsabilidad mismos que tendrá hasta el día de su muerte.